La terapia Una terapia o hacerles entrevistas para ver el motivo de por qué robó Algunos rasgos que la persona pueda tener y ya va a ser eso Podríamos delimitar si es necesario que entre a una prisión o tenga alguna sanción por lo que hice Pues más que nada así como que ayudarlos a que tuvieran un nuevo empleo Que se les ayudara y posteriormente pues no sé Que cumplieran una cierta cuota de su sueldo para pagar ese simple robo Un robo simple pues se puede castigar con una medida administrativa Dependería mucho tal vez de los montos que se hayan robado y del daño que haya ocasionado Pues ayuda a la comunidad Por ejemplo, barrer áreas verdes, sembrar árboles Dar alguna ayuda en algunas escuelas de mantenimiento Me parece que el trabajo social podría ser una mejor opción que estar encerrado entre cuatro paredes Donde adentro también es una mafia increíble, donde adentro se maneja también delincuencia, droga Una multa Labor social, creo que eso sería algo bueno Hay personas que están presas y que fueron sentenciadas por un delito menor Y las penas impuestas por un juez fueron excesivas A mí se me hace que mucha de esta gente podría estar en libertad Pagando a la sociedad del daño que hicieron o pagando a la víctima el daño que le causaron De hecho, no sé, es una situación bastante oscura por qué tanta gente está en prisión Si es como un negocio o es como una total situación del deterioro de nuestro tema de justicia Nos parece que tenemos que ir pensando un tipo de cárcel distinto, un tipo de justicia distinta Donde se castigue menos y donde se procuren otros mecanismos alternativos En términos de hacer pagar estas penas, como se les dice comúnmente Y también que el Estado empiece a prohíber a estas personas como personas No que tienen que estar aisladas, que no tienen derecho a nada Si bien hay como un proceso que se tendría que estar resolviendo Pues el Estado tiene que ir garantizando ciertos derechos Entonces nos parece que en una celda que haya el triple, cuatruple o cinco veces más de su capacidad Pues nos parece que es inhumano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!